El 25 de noviembre se conmemora el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que desde ya se está organizando una marcha para ese día. Inicialmente la actividad sería abierta a todo el público, sin embargo, al final se hará con invitadas. Para ese día se espera la participación de unas 250 mujeres de diferentes organizaciones del Cantón. La actividad es organizada por la Red de Prevención de la Violencia del Cantón, en la cual tiene una amplia participación la Asociación de Mujeres Generaleñas. Vamos a estar invitando a 250 mujeres que se han fortalecido emocionalmente, con Copeagre, con el IMAS, con la Casa de la Mujer, la Municipalidad, el Juzgado de Violencia Doméstica, para hacer sentir en el Cantón la importancia de la celebración de la no violencia contra las mujeres. Dar a conocer ese día para nosotros es muy importante, porque es como una forma de que la población entienda que esa lucha se está dando aquí en Pérez Celedón. Entonces vamos a hacer esa marcha con esa población. La actividad saldrá de la Municipalidad y llegarán al Polideportivo, donde habrá una serie de actividades. Y si Dios quiere, vamos a tener varias actividades en el Polideportivo también, para poder festejar y decirle a Pérez Celedón que existe aquí una red que lucha contra la violencia. O sea, ¿salen a qué horas de la munia, a qué horas empiezan en el Poli? Bueno, salimos como a las 7 y 30 y pensamos llegar como a las 8 al Polideportivo y a partir de ese momento estaríamos realizando las actividades programadas, que va a ser un rally. Las redes locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar están conformadas de manera obligatoria por representantes de las instituciones gubernamentales que tengan presencia local y de manera voluntaria por representantes de las organizaciones no gubernamentales y actores civiles que deseen integrarse.